¡Grabio! ¡Obsabio! ¡No se puede! ¡Sí se puede! Vamos a beneficiar a 100 mil personas que van a recibir sus vales de despensa. Estos vales los vamos a cambiar en tianguis, en mercados y en pequeños negocios para que el dinero se quede aquí y nuestros comerciantes vendan más. ¡Y reactivemos la economía! ¡Viva Caterme! ¡Viva!